30 años, parece que se está poniendo viejo, 30 años atrás nos conocimos, ha sido parte de mi ministerio, de mi vida, es como, es más que un hermano carnal, el hermano carnal que nunca tuve, Heriberto Márquez. Y anda con él, Junior, yo sé ese nombre todavía, Mikey, 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 que anda con nosotros también, Mikey, tengo que aprenderme el nombre. Vamos a levantar las manos al cielo un momentito, vamos a darle una alabanza al Señor. Es un momento refrescante este, aquí en la presencia de Dios. Y yo sé que hoy Dios va a hacer algo bien bonito. Hay gente aquí hoy que vinieron, como siempre venimos los domingos a la iglesia a adorar a Dios, pero hay algunos que vinieron con una necesidad tan específica, que durante la semana le han estado pidiendo al Señor una palabra específica. O sea, ya lo que estoy diciendo es distinto a que venimos regularmente, sabemos que recibimos palabras, que nos gozamos en todos los cultos y que Dios nos abra a través del mensaje. Yo estoy diciendo que hay gente que vino hoy porque la semana, la semana ha sido difícil para estas personas específicamente. La semana no ha traído tan buenas noticias, ha sido situaciones, dolor emocional, desánimo en algunos. Y hay algunos que han estado procesando, han sido procesados, pasando por un proceso y un quebrantamiento y le han dicho Señor, yo sé que Tú eres real. Dame una palabra específica, convierte logos en rema, márcame hoy específicamente con Tu palabra. Ahora, y esas personas que están aquí, no van a salir desilusionados, hoy Dios va a hablar en esa forma, en forma personal. Para ti, lo que para otros sea logo, para ti, que lo has pedido específicamente y ha sido bien clara en tu oración, ay, 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 para ti va a ser una rema de Dios. Levanta las manos, diga conmigo, Señor, yo creo Tu palabra, yo soy pueblo de fe, yo soy linaje escogido, yo creo que Tú hablas hoy, yo creo en Tus profetas, en los verdaderos, yo creo en los dones de Tu Espíritu, en los genuinos. Dios, manifiestalos, manifiestalos, en esta mañana, para la edificación de Tu cuerpo. Amén. Pueden sentarse, amados. Hay un texto, en el libro de Éxodo, capítulo, Vamos a buscar Éxodo, capítulo 3. Tengo una Biblia que se llama Pechita, la versión Pechita. Es una versión, bien bonita, traducida del arameo. Éxodo, capítulo 4, verso 6. Está hablándole Dios a Moisés, cuando lo comisionó por segunda vez. Dice, y Jehová añadió, diciéndole, mete tu mano en tu seno. Entonces, él metió la mano en su seno. Pero al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Luego le dijo, Jehová, mete tu mano otra vez en tu seno. Y él metió de nuevo la mano en su seno, y al sacarla de su seno, se había vuelto a ser como el resto de su carne. Se fue la lepra. Gloria a Dios. Uso ese texto y con él voy a terminar lo que voy a compartirles en esta mañana como fundamento a este mensaje. Principios de éxito espiritual. Principio de éxito espiritual. Hoy día se habla mucho del reino de Dios. Y yo creo que el reino de Dios entre nosotros está. Y yo creo que ya nosotros estamos en el reino de Dios, en el sentido de que el reino no solo es futuro, sino que es presente. Colosenses es claro en registrar lo que Pablo dijo, que Dios nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de la luz. Diga gloria a Dios. Colosenses 2.10 es bien categórico. Y dice que nosotros hemos recibido de la plenitud de Cristo y estamos completos en Él. Diga, yo estoy completo en Cristo. Tú sabes lo que quiere decir eso, ¿verdad? Que no tienes que hacer pactos de sal, no te añade nada volver al judaísmo, ni a la fiesta judía, todo era sombra de lo que había de venir, ahora vino Cristo, ya tú no estás bajo sombra, caminas en realidad, no tienes que estar haciendo las obras de la ley, porque estás en reposo y los que han entrado en su reposo han reposado de sus obras como Dios de la suya. Todo eso es maravilloso. Estamos en el reino de Cristo porque Él es el Rey de nuestras vidas. Y se habla mucho de éxito en el día de hoy, no solo en los seminarios en el mundo secular, sino también en el mundo eclesial, en los ámbitos eclesiásticos o de iglesia. Hay muchos seminarios de éxito, de motivación, y yo creo en la motivación, porque soy un motivador, porque el que tiene un motivo interior siempre tendrá una acción exterior, pero hay algo más que simplemente seminario de éxito. Y hay una perspectiva que se ha llevado a un extremo que hace un enfoque triunfalista del cristianismo. Y yo creo que el cristianismo es una fuerza triunfante porque nuestro Cristo está vivo y venció a la muerte y resucitó. Y ahora nos ha dado poder. Y la Biblia dice que el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales. Pero habiendo dicho esto, yo quiero decir que este enfoque triunfalista sin Cristo, triunfalista en yo lo hago, en yo soy, no añade nada al cristianismo. Porque el cristianismo no se basa en mis recursos o en mi capacidad teológica o humana o en mis virtudes o en unos ejercicios como práctica de yoga que yo haga o en mentalismo espiritual. El cristianismo se basa sólidamente en el triunfo de Jesucristo que nos es impartido y atribuido a nosotros como creyentes en Él. Y se habla mucho de éxito. Se habla de prosperidad. A nosotros creemos en éxito y creemos en prosperidad pero es según Dios. Y se habla como, es unos conceptos como si fueran mágicos. La verdadera fe nunca saca al pueblo de la realidad. La verdadera fe lo que hace es que le pasa por encima a las realidades negativas porque la fe es el sexto sentido que llama a las cosas que no son como si fuesen. Pero no niega la realidad. La fe no niega el problema. La fe lo que dice es que el problema se va a solucionar. La fe no dice la nevera está llena cuando está vacía. La fe lo que dice es la nevera está vacía pero se va a llenar. La fe no dice estoy comiendo langosta a la parrilla con piña colada sin bautizar. La fe no dice eso. No dice eso. La fe dice estoy comiendo arroz a la bichuela pelado porque no hay más nada por el lado. Pero, pero esta situación va a cambiar y me voy a poder comer una langosta a la parrilla con piña colada sin bautizar. Dale un aplauso al Señor. La fe no es un sueño utópico. La fe no ignora los procesos. La fe no te mete en una burbuja mágica. La fe no es un idealismo. La fe es una realidad. La fe es una sustancia. La fe es seguridad que Dios hará aquello que en su palabra Él ha prometido hacer. Mire la diferencia. Es bien finito el hilo. Hay una gente que está caminando en fe real. Yo puedo decir porque me consta que esto es una iglesia de fe. Por eso esta es la familia de la fe. Yo puedo decir porque hablamos una misma cosa que su pastor es un hombre de fe. Esta iglesia es un monumento a la fe de un pueblo que se ha atrevido a confiar en Dios. Unos viven en fe pero hay unos que viven en presunción que no es fe. Una presunción de que Dios va a mover todo a mi favor pero yo no muevo un dedo. De que Dios va a hacerlo todo de la noche a la mañana y yo decreto. Pues quédese sentado decretando que se va a morir decretando. La fe verdadera no es un espejismo no es una ilusión la fe verdadera produce una acción la fe es y la fe actúa la fe se mueve dale un aplauso al señor cuando yo hablo de éxito y cuando yo hablo de prosperidad no hablo de prosperidad según la normativa del mundo porque según el mundo prosperidad es tener dinero fama fortuna prosperidad según dios es tener lo suficiente para cumplir su propósito eterno dale un aplauso al señor hay unas cosas que nos impiden el éxito en la vida espiritual porque muchas veces hablamos del reino de dios pero no practicamos los principios del reino y en este reino hay principios toda nación tiene una constitución tiene unas leyes y las leyes se aplican tanto al que hace el bien como al que hace el mal y las leyes funcionan las leyes establecidas funcionan a veces no nos gustan las leyes pero tenemos que somoternos a las leyes el quebrantamiento de una ley lleva una consecuencia el cumplimiento de una ley lleva un buen resultado el reino de los cielos tiene principios también y muchas veces nosotros ignoramos esos principios ahora yo no le voy a hablar de todos los principios porque entonces tendré principios pero no tendré final pero yo le voy a hablar de tres principios que yo creo que son importantes para vivir en victoria espiritual eso no quiere decir que se van a acabar las pruebas porque yo creo que nosotros al fin y al cabo somos como los paquetitos de té damos lo mejor de nosotros cuando pasamos por el agua caliente y la prueba no las manda Dios porque Dios no tiene que probarte porque Dios te conoce completo las pruebas son procesos que muchas veces nosotros nos creamos y también aunque Dios no las envía muchas veces Dios las permite para sacar lo mejor de nuestro carácter a veces que nosotros pasamos unas situaciones y después que las pasamos decimos yo no sé ni cómo yo pasé eso y no me derrumbé otros si hubiesen cortado las venas si hubiesen suicidado y yo no me derrumbé wow señor la verdad que tú me has dado una fortaleza bien grande pero si tú no hubieses pasado por ese proceso no hubieras conocido la fuerza que son las circunstancias y las tormentas lo que a veces nos hacen entender la verdadera sustancia de la cual nosotros estamos formados tú a diez tras un gallo para la pelea los que son o eran jugadores de gallo o los que se criaron donde jugaban gallos y tú crías el pollo lo embalbas lo encrestas le echas buen alimento le echas rollón con huevo y le das medicina y vitamina y también lo llevas y lo traqueas obviamente después de estuzarlo viste que yo sé de gallo entonces es un proceso después después lo embota y lo echas con otro embotado obviamente para que no se corten ni se maten y lo adiestra pero de verdad la cría del gallo que tú tienes no se prueba hasta que no lo sueltas en la valla en la gallera y tú sabes que mientras él da tampoco se prueba la cría se prueba cuando le meten un espuelazo la cría se prueba cuando le dan un tumbe y cae al piso el gallo y desde el piso sigue picando al otro y de repente se levanta y mata al que lo tumbó a él y tú dices wow que cría tiene mi gallo pues entonces cuando Dios te ve pasar a ti circunstancias difíciles y tú ahí confiando en Dios y fortalecido en la fe y confesando la palabra de fe y creyendo que lo que Dios te había hablado anteriormente es verdad y que las circunstancias no van a cambiar la palabra que Dios te tiró en una ocasión Dios dice la verdad que esa nena mía tiene cría salió a mí purito padre tiene mi ADN dale un aplauso al señor aleluya ahora vea esto yo no te puedo dar todos los principios porque entonces nos vamos a amanecer aquí yo te voy a dar tres yo he descubierto que estos principios hemos de practicarlos para tener éxito en la vida espiritual tú te convertiste al señor hace 20 años o 10 o 15 o 5 o puedes tener un mes de convertidos y aplican para todos igual de hecho aplican más para los viejos convertidos porque nosotros hay veces que llega el momento que los viejos convertidos lo que hacen es acumular años en la iglesia y los están contando los están contando wow ya llevo 10 años de convertidos ya llevo 11 12 y celebran tú sabes su cumpleaños espiritual pero mientras más años cumplen más se acomodan en la silla y ahora con sillas nuevas y acovinadas azulitas es que van a combinar con la alfombra a lo mejor ponen la alfombra roja ahora con sillas acovinadas y sillas nuevas ¿qué pasó? dale un aplauso al señor se van acomodando en la silla y acumulando años y mientras más años acumulan más se acomodan en la silla entonces dime el cristianismo el evangelio es un asunto de decir yo llevo tantos años yo llevo 30 la viejita ya pentecostal de la cabeza a los pies que decía yo llevo 40 años en pentecostés ¿y qué le hicieron los 40 años? 40 años en pentecostés y yo nunca me he cortado mi pelo hasta acá 40 años en pentecostés ¿y de qué le valió 40 años en pentecostés el pelo largo y la lengua más larga que el pelo? para juzgar fiscalizar criticar a todo el mundo ¿cuántos se fueron de la iglesia en esos 40 años? porque esa viejita bochinchera lo sacó y no restauró y no levantó y no dio fe y no impartió amor porque estaba llena de condenación no digan amén es que usted conoce a esa viejita que coincidencia por no decir diocidencia usted conoce una viejita así pues no me diga el nombre porque puede ser que choque con el nombre de la que yo conozco y es que esa viejita tiene muchos nombres se llama bonifacio se llama bonifacio en un lado se llama maría en otro se llama inés en otro y tiene distintos nombres pero es la misma personalidad porque tienen el mismo espíritu religioso ay 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 no digan amén digan ay porque de que las hay las hay recordar el pasado ¿cuál pasado? contar pasado religioso por eso mi primer principio que te quiero compartir es deja atrás tu pasado dale la mano a tu hermano y dile deja atrás tu pasado Isaías 43 verso 18 es una escritura poderosa Isaías 43 18 dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria las cosas antiguas ¿qué dice ahí? he aquí yo hago una cosa nueva pronto saldrá la luz no la conoceréis ¿te das cuenta? Dios le está diciendo al pueblo deja atrás tu pasado enfócate en el futuro yo voy a hacer una cosa nueva de hecho ya está hecha pronto lo que voy a hacer es manifestarla voy a manifestar algo nuevo algo glorioso voy a voy a voy a traer ríos en medio del sequedal voy a hacer florecer el desierto punto pero no te recuerdes del pasado negativo pero tampoco te recuerdes del pasado positivo tú dirás no, 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 no del positivo sí mira lo que dice allí no se acordéis de las cosas pasadas punto no dice de las cosas negativas del pasado no te recuerdes de las cosas pasadas pudieron haber sido buenas o malas pero es que las buenas si las recuerdas mucho te pueden llevar a tratar de vivir el pasado y no hacer nada ahora o te pueden frustrar imagínate una cuarentona ¿por qué te identificas? ¿ah? una cuarentona que está mirando un álbum de fotografías de cuando ella tenía 18 años y dice wow que cuerpito más lindo yo tenía ¿de dónde ha salido tanto guindalejo ahora? ¿qué me está pasando? ¿qué transición yo he hecho? no te ayuda mucho dale la mano al que está a tu lado y dile cierra el álbum con mirarlo no vas a dar una regresión y va a volver aquella figura que tenías concéntrate en el futuro dale un aplauso al señor pero hay gente que están pensando también en un pasado religioso y añoran oh la década del 70 la década del 80 en el 70 el avivamiento que hubo en Bayamón con Lolo Castro y aquellos cultos que se daban los cultos que se transmitían por la radio en la iglesia del licenciado Rafael Torre Ortega la gran campaña de Guille Ávila en el Ramón Lubriel Lolo Castro se murió Ortega está fuera ya de función y Guille también ya mismo Guille no recuerda la campaña en el Lubriel y esto no es una broma ni estoy menospreciando el aporte positivo de estos hombres de Dios pero ya no están ah yo recuerdo cuando radio revelación y genito decía Cristo viene pronto arrepiéntete de tus pecados y ya genito no está y la gente está diciendo y aquel avivamiento mire vamos a analizar que avivamiento sería bueno mire yo te voy a decir la verdad el mejor avivamiento el único avivamiento verdadero es el avivamiento que viene por causa de la palabra de Dios predicada y desatada sobre el pueblo los avivamientos basados en sentimiento y en emocionalismo no perduran porque cuando se baja la emoción se acabó el avivamiento y donde están los frutos y se convertían miles en tal sitio y salían y se convirtieron miles en San Juan y miles en Bayamón y tantos miles y tantos miles en la campaña de fulano y tantos miles en la campaña pues ya se hubiese convertido todo Puerto Rico y se convirtieron miles y miles y miles y miles y miles y donde están ahora el fruto nos perseveró eso es un pasado analizamos muchos avivamientos y algunos fueron genuinos y otros fueron espurios y fueron basados en la manipulación y solo la fe y el verdadero avivamiento en un pueblo educado en la palabra persevera es más divorciate de tu pasado religioso pero tú no puedes tener éxito en tu futuro enfocado en el pasado mira lo que dijo Pablo en Filipenses 3.13 olvidando ciertamente lo que queda atrás prosigo al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús pero tengo que olvidar el pasado tu pasado ya no cuenta tu pasado murió pero que tú haces ah que mi ex me trató tan mal que me dio una vida mala que yo me casé ilusionada y después me tomó como un punching bag y me maltrató yo sufrí violencia doméstica está bien en algún momento tú tienes que recibir tu sanidad en algún momento tú tienes que sacar ese monstruo ese fantasma del ex de tu mente tú tienes que entender que el ex ya no es gracias a Dios eso es el ex ya no es fue pero gracias a Dios que ya es un ex lo detesto no lo soporto canalla abusador de mujeres pero todos los días lo tienes en la mente todavía si lo detestas tanto ya sácalo de tu mente el contrallado ex te sigue envenenando tu presente y tu futuro sigue como una sombra atándote te sigue no está presente físicamente pero su recuerdo te tortura su recuerdo te oprime te deprime te suprime y te exprime cada día dale la mano a tu hermano y dile suelta el muerto los muertos hay que enterrarlos porque los muertos apestan te voy a enseñar algo cuando Pablo dice miserable hombre de mí quien me librará de este cuerpo de muerte él está hablando de su naturaleza carnal él está hablando de su naturaleza carnal que es un cuerpo de muerte y dice miserable hombre de mí estoy preso en un cuerpo de muerte pero él está usando una alegoría él se está refiriendo a algo que se practicaba en ciertas culturas antiguas no era en todo tiempo ni en todo lugar pero en ciertas culturas cuando un hombre mataba a otro no le echaban ni cadena perpetua ni lo metían en la silla eléctrica ni lo ahorcaban como ahorcaron a Saddam Hussein no tú sabes cuál era la condena en ciertas culturas antiguas cuando tú matabas a alguien buscaban unas esposas las esposas son para poner para las dos manos pues le ponían lo que pertenecía a una mano al vivo y la otra esposa se la amarraban al muerto al que él mató o sea el castigo que le daban al que mataba a alguien era que le amarraban el muerto que él mató se lo esposaban y no tenía la llave la llave se la llevaba el alguacil para soltarse tú sabes lo que quisiera eso ¿verdad? que el vivo tenía que cargar con el muerto porque al fin y al cabo era su muerto porque aquí lo mandó a matarlo como lo mató ya no era un muerto era su muerto y como era su muerto tenía que cargar con él entonces ¿qué pasaba? que si el vivo quería dormir tenía que dormir con su muerto si quería comer tenía que comer con su muerto si quería ir al baño tenía que arrastrar a su muerto era su muerto y a la larga el muerto comenzaba a podrirse a entrar en descomposición pero amarrado al vivo y el vivo tenía que soportar la peste del muerto que él mató y a la larga la peste del muerto que él mató mataba al vivo lo que hacían era que le daban al muerto la oportunidad de vengar su muerte después de muerto y después de muerto le daban la oportunidad de que con su arma de peste matara al que lo mató a él wow está fuerte eso ¿verdad? oye eso es lo que deben hacer aquí en Puerto Rico para que se acabe esta hora de criminalidad no entiejen a los muertos amájeselos a los que lo mataron pero ¿sabes qué? esa figura se aplica para tu pasado cuando tú estás viviendo tu pasado y amarrado a tu pasado encadenado a tu pasado y no te enfoca a tu futuro tú estás arrastrando un muerto dale la mano a tu hermano y dile suelta el muerto te va a matar ese muerto ¿cómo tú puedes echar adelante en la autopista en el preso aquí en Puerto Rico con tanta gente loca guiando ¿cómo tú puedes echar para adelante si estás mirando para atrás? por el espejo retrovisor ¿tú no puedes avanzar? dime ¿quién puede correr en una carrera y ganar si en vez de enfocarte en la meta estás mirando hacia atrás? ¿quién puede correr bien? te vas a tropezar tú no puedes echar adelante mirando hacia atrás ay que yo perdí mi casa enfócate en el futuro comienza a creer que Dios te va a dar una casa mejor que la que perdiste perdí mi carro pues ¿qué puedes hacer con llorar? que me hirieron los hermanos me hirieron está bien tú también has herido de vez en cuando a otro la cosa quedó even ese papel de víctima no nos queda bien no quiere decir que no nos dolió la realidad o que nos hicieron injusticia lo que quiere decir es que no nos podemos enfocar en eso pero porque vamos a arruinar lo que nos queda y lo que nos queda es un futuro glorioso en Cristo Jesús te robaste una gallina cuando tenía ocho años de edad ahora tienes cincuenta todavía tienes pesadillas con la gallina estás viendo la gallina te estás viendo cargando la gallina pelando la gallina matando la gallina pesadillas culpabilidad porque robaste la gallina esa gallina te va a matar le da la mano a tu hermano y dile suelta la gallina que la viuda a los 60 yo no me puedo casar porque yo hice un compromiso de toda la vida con mi esposo y él era tan bueno y se murió y ahora yo no me puedo casar porque yo hice un compromiso y tengo que honrarlo y ahora tú estás en una soledad tremenda si tú quedas viuda a los 70 pues mira para qué te vas a buscar problemas pero a los 60 todavía tú tienes como una oportunidad por lo menos para la compañía la soledad es mala pero yo hice un pacto con mi esposo olvídate si él está muerto dale un aplauso al señor no te amarres a pactos negativos y a pactos y a compromisos ¿qué hiciste? ¿atrás? yo hice un pacto que esto que nunca me voy a mudar que siempre voy a estar en esa casita porque me la dio mi mamá la carretera está llena de hoyos por todos lados la casita ya se ha podrido llena de cucarachas y no la puedes renovar porque era la casita en la cual vivió tu mamá viviendo y amarrado a un recuerdo mira o múrate de la casita o renueva la casita porque ya tu mamá no está y no va a ver la casita y a ella tampoco le importa las cucarachas que se están comiendo la casita porque ya ella está en su mansión celestial ella en una mansión y tú viviendo en la casita y no te atreves a cambiar nada porque lo quiere dejar todo como lo dejó la mamita olvídate de la casita si ella está en una mansión convience tú la casita también en otra mansión dale un aplauso al señor diga conmigo yo me muevo al futuro y llorar y llorar por el pasado negativo mira dale gracias a Dios que están vivos y que tienen salud lo que se perdió se perdió tú comienza a enfocarte en que Dios te va a honrar y que el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir y que los años venideros van a ser los años de la vaca gorda y no de las vacas fracas dale un aplauso al señor y si viene la crisis porque mire hay gente que andose de la crisis y nosotros no somos crisis céntrico somos cristocéntrico si viene la crisis y venga lo que venga vamos a hacer más con menos dale un aplauso al señor diga podemos no los oigo diga podemos toca dos o tres y dile vamos para adelante y no hay diablo que nos aguante dale la mano dile no tenga visión de mosquito está en visión de elefante número dos porque no me quiero amanecer en el primer principio mantén un pacto de prosperidad con Dios no podemos tener éxito si no tenemos un pacto con Dios de prosperidad estamos en el nuevo pacto el pacto de la gracia pero tú sabes que yo hice un estudio sobre el diezmo que se llama el diezmo en la gracia porque tú sabes que ahora está google en la internet y esto ha sido una malicia porque antes el pastor decía una cosa y todo el mundo amén y creía en lo que el pastor decía pero la gente se pasa escuchando buscando en google y googlean un montón de cosas que contradicen lo que el pastor dice de verdad o me fui y busqué sobre el diezmo y encontré un montón de artículos diciendo que el diezmo es un truco y de los falsantes y de los pastores que el diezmo fue abolido que mucha gente predica gracias a su conveniencia pero siguen predicando el diezmo y que si la ley fue abolida el diezmo también se acabó porque el diezmo era parte de la ley y yo dije wow mira todo lo que están diciendo esta gente y ahora no hay que bien más ni que porque todo es por gracia me puse a hacer un estudio del diezmo y es verdad que realmente en las epístolas de Pablo no aparece el diezmo mencionado es verdad y es verdad que Jesucristo habló del diezmo pero fue en Mateo que era parte de la ley porque él estaba cumpliendo la ley el nuevo pacto no comienza en la vida natural de Jesús sino a través de su muerte que él derrama la sangre del nuevo pacto porque el nuevo pacto para ser válido tenía que ser sellado con la sangre del testador es verdad pero encontré en Hebreo 7 y Hebreo se escribió en el año 70 que esa comunidad judío cristiana estaba diezmando después de la muerte de Cristo y decía aquí reciben los diezmos hombres mortales pero allí uno que se da testimonio de que vive pero encontré algo más encontré que Abraham le dio los diezmos de todo el botín a Melquisede en la promesa y la promesa no tenía que ver nada con la ley porque la ley vino 430 años después de la promesa ah entonces el diezmo no era de la ley el diezmo estaba en la ley pero vino de la promesa y Abraham el padre de todos los creyentes porque los que son de fe son hijos de Abraham estaba diezmando no según el orden arónico que apareció 430 años después Abraham no tuvo nada que ver con Arón que vino mucho después Abraham no diezmó según el orden del sacerdocio arónico sino según el orden de Melquisede una figura de Cristo o sea que el padre de la fe que nos representa a nosotros le dio los diezmos Melquisede que representaba a Cristo entonces el diezmo pasó a la ley y es verdad que entonces en la ley recibió el mandamiento maldito soy con maldición porque me habéis robado porque en la ley la ley la ley lo encerró todo bajo maldición entonces la ley le añadió maldición al diezmo pero entonces que pasó en la cruz que hizo Cristo en la cruz nos redimió escucha de la maldición de la ley escucha Cristo en la cruz nos redimió no de la maldición de la ley pero escucha no nos quitó la bendición de la promesa ¿te das cuenta? lo que hizo Cristo con el diezmo en la cruz fue que le quitó la maldición que la ley le había añadido entonces no lo devolvió diferente y ahora el diezmo no es una cosa de que si no si no das un diezmo te vas para el infierno y te van a borrar el libro de la vida no estamos claros que no ahora el diezmo es una actitud diferente ahora el diezmo se da no por obligación ni por miedo sino como un acto que expresa nuestra gratitud y nuestro reconocimiento del señorío de Dios dale un aplauso más fuerte al señor aleluya ahora el diezmo Pablo le llama siembra la ley lo limitaba al diez por ciento mira ahora el diezmo depende de tu actitud de tu gratitud a Dios y de como tú valora lo que Dios te da porque tú reconoces a tu Adonai Dios es el dueño de todo y lo que tú tienes es porque él te lo ha dado y tú eres un administrador y en gratitud tú le das a Dios lo que es de Dios dale un aplauso al señor por eso es que la gente diezma y diezma y diezma y diezma y le dicen que Dios le va a multiplicar ciento por uno y nunca aparece la multiplicación tú sabes por qué porque no están diezmando con fe la diferencia ahora es que el diezmo es un acto de fe ¿entiende? antes era un acto de obligación ahora es un acto de fe que expresa tu gratitud ¿te das cuenta? dígame dígame yo tengo un pacto de prosperidad con Dios y cuando tú tienes un pacto mira toda la gente que en fe tenía un pacto con Dios Dios los honró tremendamente no me voy a extender pero búscate Génesis 26 verso 1 Génesis 26 verso 1 ¿qué dice allí? y hubo hambre en la tierra ¿verdad? diga hambre después de qué de la otra hambre que había habido en el principio mira dos hambres corridas en tiempos de Abraham lo estás leyendo ¿verdad? en tiempos de Abraham hubo una hambre y ahora está Isaac y en tiempos de Isaac ahí está lo está diciendo Génesis 26 1 hubo otra hambre imagínate una hambre detrás de otra sin tiempo de recuperación ¿cómo estaba esa gente? estaban muertos de hambre como dicen en comerío estaban esmayados hambre lo que había escucha ¿y tú sabes lo que Dios hace? mira Dios hace cosas que no tienen sentido ¿sabes? yo digo que a Dios no es para explicarlo y entenderlo a Dios es para disfrutarlo yo no entiendo como una vaca negra come hierba verde da leche blanca y de la leche blanca hace mantequilla amarilla ¿tú lo entiendes? pues sigue comiendo pan con mantequilla olvídate no lo trates de entender porque mira 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 Dios está pasado dale la mano a tu hermano y dile Dios está pasado mira lo que se le ocurrió a Dios mandó a Isaac al hijo de la promesa y le dijo vete y habita en la tierra de los filisteos si tú para no sacar el texto del contexto analiza el contexto que sigue a ese texto que estamos considerando va a ver que Isaac habitó en la tierra de los filisteos Dios lo manda al hijo de Abraham al hijo del pacto al hijo de la promesa lo manda a habitar a una tierra que ha tenido dos hambres donde la gente están esmayados una tierra de filisteos llena de idolatría llena de paganismo y allí mete al hijo de la promesa dice vete y habita allí pero mira lo que hace Dios cuando tú tienes un pacto con Dios las circunstancias no te limitan a ti limitan a otros pero a ti no mira lo que hizo Dios los filisteos estaban sembrando esa tierra estaban deseando cosechar sembraban y sembraban y sembraban y no cosechaban nada búscate lo que dice el verso 12 el verso 12 que dice y sembró Isaac aquella tierra y cosechó en aquel año ciento por uno y le bendijo porque en el verso 3 al 4 2 al 4 Dios le había dicho mira yo hice un pacto con Abraham tu padre y por causa del pacto que hice con tu padre a ti te voy a bendecir en otras palabras Dios le dijo aunque esta tierra no produzca para nadie y hayan habido dos hambres aquí allí yo te voy a bendecir a ti porque tú eres especial tú no eres como esos filisteos tú eres un hijo del pacto tú eres un hijo de promesa dale un aplauso al señor wow tú sabes que Isaac sembró en la misma tierra que los filisteos sembraban de la misma semilla bajo el mismo sol bajo la misma lluvia ellos no cosecharon y el cosechó ciento por uno la diferencia no estaba en la tierra ni en la semilla la diferencia estaba en que el sembrador tenía un pacto de prosperidad con Dios hay gente que me dice por todos lados yo no puedo 10 mal ahora porque entonces yo no puedo ni ofrendar ni 10 mal porque si pago la casa no pago el carro si pago el carro no pago la casa y estoy pidiéndole prestado agarrándole prestado a Pedro no a aquel Pedro para pagarle a Juan tú sabes eso pero no meta a Dios en ese paquete porque Dios ni es Pedro ni es Juan él es el dueño de todo y él es el dueño de todo lo que tú tienes que tú administras si alguien se va a quedar y si te va a quedar corto para alguien que sea César pero que no sea Dios dale a César lo de César pero dale a Dios lo que es de Dios porque lo que quiere César y lo que quiere el sistema del mundo es que tú rompa tu pacto con Dios para que caigas como los filisteos en maldición tú eres hijo de pacto tú eres hijo de promesa dale un aplauso al Señor ¿sabes qué? te voy a decir te voy a decir Génesis 28 Génesis 28 al final el último verso el 22 por ahí ¿qué dice? y esta piedra será por señal será casa de Dios y de todo diga de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti pero vela te voy a preguntar porque no podemos sacar el texto del contexto te voy a preguntar algo mira escucha ¿qué acababa de pasar con Jacob cuando dijo esas palabras? ¿qué había tenido él? una revelación ¿verdad? ¿y qué vio? ángeles que subían y bajaban por una escalera ¿sí o no? ves tú un ángel aleteando en la cocina de tu casa y cae desplomado él vio ángeles subiendo y bajando ¿sí o no? yo les pregunto a ustedes la experiencia de ver una multitud de ángeles subiendo y bajando es una experiencia espiritual ¿sí o no? ¿sí o no? ¿cuántos creen que sí? ¿y qué le produjo esa experiencia espiritual? si es a nosotros a lo mejor alguno de nosotros pues mira comienza a llorar otro cae al piso como muerto el otro comienza a hablar lengua hasta por los poros porque por menos que eso abran lengua imagínate ver un montón de ángeles le da lengüitis aguda dice sí que manda y todos los manda te voy a decir esto otro comienza aleluya santo santo aleluya gloria gloria pero ¿sabes lo que le dio? cuando Jacob tuvo una experiencia espiritual ¿tú sabes lo que le pasó? digo la cosa está seria Dios es real es mejor que yo revise mi pacto mi mayordomía mira para allá la experiencia de Belángeles lo que le provocó fue un momento de reflexión para considerar su mayordomía y dijo yo no estoy bien en mi mayordomía con Dios y él se me ha revelado más me vale enderezar mi mayordomía de ahora en adelante de todo lo que me dieron le voy a dar el diezmo a él pero cuando tú llegas a Génesis 31 ya Jacob llegó a casa de Labán el tramposo trabajó siete años por Raquel y le dieron a Lea y se la trajo de noche Pedro porque mira que era fea que se la tuvo que presentar de noche Lea era fea fea con mayúsculas si la hubieran velado hoy había que velar de había satélite por eso Jacob dijo no yo no trabajé por esta Jacob dijo yo no trabajé por esta yo trabajé por Raquel y el viejo tramposo le dijo yo no aquí no se puede hay una ley que no se puede casar la más joven primero que la mayor tío pero ¿por qué no me lo dijo? el desconocimiento de la ley no quita su aplicación quiere a Raquel trabaja siete años más y el pobre hombre tuvo que trabajar catorce años que cara salían las mujeres aquel tiempo y todavía siguen saliendo cara tanto que si tú quieres ver a tu esposa feliz lo único que tienes que hacer es mantener tu boca cerrada y tu cartera abierta y tú dices bueno y que hizo con Lea bueno pues mira si ya había trabajado los siete años digo bueno está fea me la voy a llevar como quiera para que fregue platos porque antes se permitía la poligamia y lo que pasó fue que Raquel después no daba luz Raquel no paría y Lea paría todos los años un muchacho quitado y otro puesto todos los años y de ahí se confirmó mi teoría de que los feos se multiplican más rápido que los linchos te digo pero mira lo que pasó el viejo le dijo los pintados serán tu salario y todas las ovejas comenzaron a parir pintados y cuando él vio eso que no todo para Jacob y nada para él el viejo dijo un momento un momento no los listados serán tu salario él quiso ser listo y le dio los listados y entonces cuando le dio los listados todas las ovejas se cambiaron y comenzaron a parir listados y después de un tiempo y nada para él dice no no vamos a cambiar de nuevo los pintados son los tuyos y los listados son míos las ovejas se cambiaron también y comenzaron a parir pintados ¿sabe qué? y dice así le quitó Dios la propiedad a vuestro padre y me la dio a mí ¿qué hizo Dios? honró a un hombre que dos capítulos atrás había hecho un pacto de prosperidad con Dios ¿sabe qué? hay gente que dice que eso fue un truco de magia porque como las ovejas se cambiaban si tú analizas el contexto Jacob tuvo una revelación y Dios le dijo mira 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 las ovejas y lo vio todito igual como todos los años las ovejas son animales y estaban las ovejas con los ovejos porque no hay ovejos solo hay ovejas machos y hembras pero estaban las ovejas con los ovejos pareándose indiscriminadamente con listados y pintados y pintados y listados y eso era un revolú como se parean todos los años cuando llega el momento allí están no le importa cual sea así que eso no era lo que pasaba no era algo físico lo que pasaba yo te voy a decir algo que puede hacer que te reviente tus neuronas tú sabes lo que realmente pasó allí que Dios por causa de honrar a un hombre que tenía pacto con él alteró el código genético de las ovejas no una vez sino 10 veces dale un aplauso al Señor mira lo que Dios hace por un hombre que tenga pacto con él voy a terminar el tercer principio porque no nos vamos a amanecer el tercer principio termino donde comencé leyendo permite que Dios sane tus heridas o sea tú tienes que olvidar tu pasado y vivir enfocarte en el futuro tú tienes que tener un pacto de prosperidad con Dios tú tienes que permitir que Dios sane tus heridas porque en el pasado sufriste muchas heridas en el pasado hubieron sobrenombres maltrato violaciones castigo wow violento una cosa es educar a un niño y otra cosa es castigarlo tanto esos viejos de nosotros muchas veces abusaron demasiado se le iba la mano tú sentías que fuego te quedaba en las piernas cuando te metían aquel correazo una correa de cuero y era de cuero pero ya no se sabía si el cuero que tenía era de la correa o era el cuero tuyo que estaba enredado en la correa no digan amén digan ay cuántos saben lo que yo estoy hablando hemos sido marcados por experiencia hicimos malas decisiones y pagamos consecuencias cometimos tantos errores que tenemos más manchas que un leopardo y que vamos a hacer ahora tenemos que permitir que Dios sane esas heridas porque el propósito de Dios no es sanarte para que tú digas gloria a Dios aleluya me voy con él me voy con él el propósito de Dios sanarte es usarte para que tú sanes a otro hay líderes que están heridos los líderes de la iglesia son la gente que más sufren heridas emocionales porque hay gente en la congregación que no entiende por qué un ujiel lo manda estacionarte de esa forma y se quiere estacionar donde le da la gana y el ujiel está allí para cumplir su misión o no entiende cómo un ujiel viene y corrige algo y hay gente que si el ujiel corrige los niños entonces se van de la iglesia no educan los hijos en las casas y entonces también los quieren que sean mal educados en la iglesia dele gloria a Dios y permítale a Dios que sus hijos sean educados para comportarse en la casa de Dios dale un aplauso señor hay heridas por todos lados y hay mucha gente que no quiere estar en el liderazgo por eso mismo por temor de hacer heridos hay muchas presiones sobre los líderes pero sabe que Dios va a levantar una generación de líderes creyentes que van a activarse que van a casarse con la visión de la iglesia con la visión del ministerio con la visión del pastor y van a hacer lo que hay que hacer para la gloria de Dios dale un aplauso señor Moisés era un líder pero se adelantó al propósito de Dios mató un egipcio se fue a la fuga se llenó de culpabilidad creyó que ya Dios no lo iba a usar porque él había dañado todo se sintió decepcionado y 40 años después Dios le dio una segunda oportunidad Dios es el Dios de las segundas oportunidades y entonces él puso muchas excusas que soy gago que yo no puedo oír al faraón que yo no sirvo culpabilidad excusas se sentía inadecuado expresó inferioridad y Dios le dijo yo sé lo que te pasa hay muchas heridas en tu corazón llevas muchas marcas negativas mete tu mano en tu seno Moisés metió su mano en su seno y como la sacó leprosa leprosa no te preocupes no te preocupes vuelve y métela y la sacó limpia sanita y Dios le estaba diciendo mira Moisés tu mano tu corazón representa lo que tú eres y tu mano representa lo que tú puedes hacer para mí tu mano representa lo que tú puedes hacer para mí tu corazón representa lo que tú eres antes de usar tu mano para abrir el mar rojo para traer las diez pragas sobre Egipto antes de usar tu mano para enfrentarte a faraón antes de usar tu mano para dirigir a mi pueblo tengo que sanar tu corazón hay mucho dolor hay amalgura hay resentimiento hay culpabilidad tu corazón está leproso Moisés tienes lepra en tu corazón pero yo no te descarto no te descalifico no te voy a echar al lado sigue siendo mi elegido no es Aarón eres tú Moisés yo no voy a usar a nadie más no tengo una segunda opción no tengo un plan B eres tú Moisés pero te voy a sanar tu corazón para luego usar tu mano vamos a estar en pie ay que lindo ¿verdad? que te quedó bien eso ay que lindo que lindo quedó vamos a estar en pie vamos a levantar la mano aleluya óyeme vamos a repetir lo que dijo mi santa hermana y por inspiración de Dios porque eso brotó del corazón ella no lo planificó ay que lindo vamos a decir ay que lindo diga ay que lindo Dios tiene un futuro mejor para mí yo puedo tener un pacto de prosperidad con Dios y Dios me va a honrar como honró a Isaac como honró a Jacob y Dios tiene una nueva oportunidad para mí y me va a sanar como sanó a Moisés y yo voy a ser un líder en la casa de Dios cometí un error se creó un proceso pagué unas consecuencias he sufrido pero mi llamado sigue vigente el proceso negativo no cancela mi llamado divino wow dígalo conmigo el proceso negativo no cancela mi llamado divino cuántos quieren venir aquí cuántos se acercan a mí aquí cuántos quieren declarar fe gloria a Dios aleluya cuántos quieren decir yo yo voy a recibir esa palabra yo me caso con esa palabra yo la hago mía yo la sé venga por aquí venga busca tu esposa y ven por aquí busca tus hijos y ven por aquí tú estás preocupada por tus hijos tú estás muy preocupada por tus hijos tú dices pero toda madre se preocupa por sus hijos pero tú estás bien preocupada específicamente porque tus hijos están entrando en relaciones que tú sabes que no le convienen están haciendo malas decisiones y están en peligro y no están viviendo los principios que tú le enseñaste y hay una 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 urgencia en ti y lo estás presente ahí ahí en tu mente todo el tiempo y Dios te dice madre que me escucha que él no quiere que tú actúes en ansiedad porque la ansiedad y la preocupación cancela la fe Dios no quiere que tú actúes en temor como Job actuó en temor con sus hijos Dios quiere que tú actúes en fe no mire a tus hijos como están míralos como Dios los va a poner míralos como él te los ha revelado entiende no los mire en las discotecas bailando borrachones malcriados engreídos rebeldes pariciando no míralos pericando míralos como Dios los ve míralos con la óptica de la fe wow es que Dios está hablando aquí porque al principio yo dije que Dios le iba a hablar a alguien escucha esto que te voy a decir haz una tregua una pausa y deja de predicarle a tus hijos dice no como tú haces ese no es un buen consejo si te estoy diciendo ahora no como predicador como profeta de Dios deja de predicarle a tus hijos no te están escuchando cada vez que le hablan lo que hacen es que te insultan te han dicho claramente mira yo no quiero que tú me prediques más deja la cantaleta ya te lo han dicho no los obligues no los obligues escúchame bien te voy a decir lo que queda para que lo amarres bien no trata de forzarlos a servirle a Dios al fin y al cabo Dios tiene hijos Dios no tiene nietos pero escucha dile claramente ok tú no quieres que yo te abre de Dios tú no quieres que yo te aconseje que yo te predique más pues mira no lo voy a hacer más le vas a decir pero escúchame tú no tienes ningún derecho a impedirme a hablarle a Dios de ti y ahora no te voy a hablar de Dios pero a Dios le voy a hablar de ti todos los días y te voy a echar detrás la unidad de arrestos especiales angelicar y yo voy a comenzar a orar y a decirle a Dios que te inquiete por todos lados que active los ángeles a tu alrededor y vas a estar en la discoteca y no vas a poder disfrutar vas a estar donde quiera que te meta en los parties en los bailes y no vas a poder disfrutar no vas a ser feliz en el pecado yo voy a desatar una cobertura angelical sobre ti eso es lo que yo voy a hacer yo sé que Dios te va a arrestar lo que Dios va a hacer es que Dios va a enviar a otro porque a ti no te escucha Dios le va a enviar a otro que le va a predicar entonces Dios te va a dar a ti una sorpresa positiva tú te debes creer eso tú te debes creer eso esto que te he dicho te lo dije que no te lo he dicho como predicador te estoy profetizando madre que me escucha tú te atreves creer eso levante esas manos oh wow que lindo está esto que lindo está esto lágrimas terribles de gloria de gozo de fe y ahora hay alguien que está diciendo wow que grande es Dios si toda la semana como él dijo al principio yo le pedí al Señor que me hablara y lo ha hecho me llevo la clave Dios me ha dado una clave hoy estaba titubeando me estaba sintiendo débil en fe y he sido fortalecida aleluya hay una atmósfera gloriosa aquí levanta las manos allá atrás yo he venido muchas veces a predicar aquí hoy es algo bien especial bien especial es un trato íntimo de Dios con su pueblo Dios está activando tu fe aleluya aleluya yo quiero dos ujieres un ujiel y una ujiel dos ujieres que se muevan donde yo me muevo y una dama también una dama ujiel pero cerquitita de mí bien cerquitita de mí bien cerquitita de mí aleluya yo siempre ministro en forma colectiva nunca nunca y ustedes lo conocen porque yo he estado aquí muchas veces pero voy a orar por ciertas personas específicamente se ubican siempre detrás de la persona simplemente un acto de de ministrar con sabiduría levanta esas manos al cielo yo declaro que Dios está sellando en algunas personas bien específicas y en todo el pueblo hay bendición pero Dios está sellando algo algo glorioso está comenzando una sanidad física y emocional un dolor un dolor que se marche unos planes unas ideas aleluya una restauración en áreas específicas gloria gloria a Dios gloria a Dios tu fe es grande tu fe es grande y esta palabra y esta palabra ha sido bien clara para ti hoy y Dios te ha dado unas guías porque tu futuro es muy glorioso para que ese pasado lo cancele Dios va a mover obstáculos de tu camino ángeles irán delante de ti limpiando el camino pero tu propósito se cumplirá wow ay, 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 ay que bueno es sentir la unción de Dios que bueno es sentir la unción de Dios lo cancele Gracias.